Por todo el mundo, por eso te queremos saludar, por eso te queremos saludar. Siendo todos, vamos a rezar el Abre María diciendo, Dios te salve María, de la herencia de gracia, Señor es contigo, bendita es la hermana de Dios, Padre, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva el niño Dios! ¡Viva! ¡Viva el niño Dios! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva la Camila! ¡Viva! ¡Viva la Camila! ¡Viva! ¡Viva el aplauso a Jesús!